Hola amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy, amados hermanos y hermanas, como siempre seguimos hablando de las consultas de tarot y vamos a tocar un tema de mucha importancia, de mucha relevancia, de mucha actualidad. Ahora sabemos que esta iglesia de bendiciones es una iglesia que está de la mano con la vanguardia tecnológica, con los avances científicos, con la filosofía, con la historia, es decir, con el conocimiento. Sabemos que el tarot ha sido tradicionalmente, inclusive ha habido personas que se han burlado, yo siempre le digo a la gente que quien se burla del tarot en realidad no tiene idea de lo que se trata. El tarot, un compañero muy antiguo, un compañero de por vida, por supuesto compuesto por los arcanos menores, mayores, un compañero que te avisa las situaciones, a veces no las percatamos, pero a veces es un compañero que tiene una sabiduría que ni siquiera a veces logramos comprenderla. Como siempre les digo, representa los elementales, las espadas, los bastos, las copas, el oro, elementos de la tierra y como todo, las cosas buenas y las cosas malas de la vida. Sabemos que hay un balance, hay una simetría, así lo dice la matemática, lo dicen los chinos, lo dicen el mundo entero, que hay un bien y un mal y bueno, simplemente el tarot refleja ese bien y ese mal. El tarot ha sido de alguna manera a veces mal utilizado, sí, y por eso quizás tiene una mala fama en algunos casos. Para nuestra iglesia es la base fundamental, es la guía mediante la cual la naturaleza se expresa para decirnos cómo guiarnos en nuestra existencia terrenal y espiritual. Curiosity, el día de hoy es nuestro tema, es una expedición a Marte, la estamos analizando, la expedición como tal, sus implicaciones desde el punto de vista del tarot y sus implicaciones para la iglesia, las bendiciones celestiales y las papisas que son las líderes de la iglesia. Dice así, para Curiosity, una expedición que de alguna manera en un principio hubieron personas que hubo la influencia en el sentido de que, desde el punto de vista del pensamiento, quizás no fue muy bien visto. Es un proyecto que quizás tuvo pequeños malas interpretaciones en el comienzo, pero para Futuro es un proyecto exitoso, es un proyecto que, digamos, la inversión inicial es superada con lo que se obtiene. A Futuro es una misión que va a contar con fortaleza, es una misión que, desde el punto de vista del tarot, es sana. Es una misión que, sí, está yendo a un lugar inhóspito, pero que cuenta, de alguna manera, con un triunfo, un triunfo que fue llegar allá, a Marte, y a este lugar inhóspito. Pero, que, al final de todo, aparece la carta 17 del tarot. Esta carta 17 del tarot es la mujer que riega lo inhóspito. ¿Ves? Qué fabuloso está estas cartas del tarot como están hablando hoy. Y riega lo inhóspito en medio de las estrellas. ¿Ves? Es decir, un planeta que ahorita es inhóspito, ¿qué se está haciendo? Según esta carta, bueno, sembrar el agua, sembrar las condiciones mínimas allí existentes, ¿para qué? Para que eso tenga futuro. es decir, el futuro, nos hablan ahorita de sembrar el futuro. ¿El futuro de quién? Del hombre. Y en este caso, ya de los robots, porque los robots también se ha visto, pues, y se sabe que los robots van desarrollando cada día más la denominada inteligencia artificial. Entonces, una expedición que cuenta con la fortaleza necesaria y viene a sembrar esperanza en este lugar inhóspito. Para la iglesia, para la iglesia, Curiosity la iglesia, Curiosity la iglesia definitivamente a la iglesia este tipo de actividad científica la pone a coronar. ¿Por qué la pone a coronar? porque nosotros sabemos, amados hermanos y hermanas, que así como hemos hablado de la madre celestial, también hemos hablado de la madre galáctica. Así pues, no sólo la bendición de la madre celestial es aquí en la tierra. La bendición de la madre celestial es también, amados hermanos y hermanas, en el espacio. Por lo cual, así pues, este lugar inhóspito denominado Marte, que hoy con la expedición Curiosity se está haciendo siembra de esperanza, siembra de futuro, así también para nosotros lo de la iglesia de la madre celestial, es futuro, porque la iglesia tiene una visión del macrocosmo, no sólo porque analizamos las influencias a diario de lo que es los satélites de Saturno, los planetas, las galaxias, las constelaciones, no sólo por eso, no, sino porque también hemos dicho que la protección de la madre celestial es también el espacio que es cuando la llamamos entonces la madre galáctica. para las papisas, para las papisas esta expedición significa un giro de fortuna, la rueda de la fortuna da un giro y nos llena de un aire especial, de un aire especial de alegría, de un aire especial de bendición, de un aire especial de satisfacción y de un aire de saber que nos encontramos transitando hacia un futuro mejor en la iglesia y ellas como líderes nuestro sustento fundamental de la iglesia tienen que estar enteradas también de las de los avances científicos tecnológicos que se desarrollan en el mundo por eso compartimos este mensaje no solo con nuestros miembros de la iglesia sino también sobre todo para fortalecer a nuestras amadas papisas o liderizas que son las encargadas de liderizar la iglesia la formación de la iglesia el establecimiento de la iglesia en cualquier parte del mundo para el desarrollo de la fe estamos en el reinado del binach bueno amados hermanos y hermanas recuerden que esta expedición Curiosity traerá datos a diario al planeta tierra vinculado a lo que es las condiciones medioambientales de Marte es un proyecto liderizado por algunas potencias del mundo pero que considero que debemos de tomar en cuenta y como siempre sacar el mejor provecho para el avance de la humanidad recuerden que estamos para apoyarlos con consultas de tarot curso si desean realizar donaciones o si simplemente desean ser miembros de la iglesia o convertirse en lideriza de la iglesia pueden hacerlo comunicándose el correo comportamiento arroba hotmail.com seamos bendecidos y bienaventurados y santificados